Desde 2014, China y Argentina vienen realizando acuerdos para emplazar más reactores nucleares en la Argentina. El Woblong One es uno de los reactores nucleares que pretenden instalar en Buenos Aires, justo en el centro de la región más poblada del país. Aún cuando esa tecnología todavía no fue probada en ningún otro lugar del mundo. Tanto los gobiernos de izquierda como de derecha han impulsado por igual la continuidad del proyecto nuclear, que fue reimpulsado por la dictadura militar cuando Argentina intentaba cerrar el ciclo del uranio con fines bélicos. En 2017, la movilización de la gente impidió que ese mismo reactor chino se instale en Río Negro. Paradójicamente, la basura que pueda generar este reactor desde Buenos Aires puede volver en un futuro a intentar ser enterrada en algún lugar de la Patagonia. El plan nuclear argentino además se extiende por todo el territorio y da un aval para la minería de uranio y la planta de combustibles nucleares en Formosa, implicando un transporte de este material de miles de kilómetros. El gobierno argentino está entregando permisos de categorización para que empresas privadas traigan uranio en las provincias de La Rioja, Mendoza, Chubut y Río Negro, entre otras, siendo la minería de uranio la más peligrosa y contaminante de todas. Hagamos algo. Recordemos que el acuerdo con China no es solo granjas de cerdos, es también energía nuclear, es también minería, represa, pérdida de soberanía, no al acuerdo nuclear con China.